Y salvó el arquero. La que menos tenía que haberle hecho se la hicieron, mire. Es autobol. Es autobol porque el balón, si nadie la tocaba, iba para afuera. Sí, 25, 30 metros. Lamentable la jugada para el Deporte Sabio. La que menos... Aquí está, sí la debía. Sí, sí, sí. Sí la debía. Él se levanta, salta muy bien, pero no alcanza. Parece que cerró los ojos el defensor y no vio correctamente el balón. No llegaba. Y con ese gol a los 44, ¿cuál es? Burdo Hernández. Y esta es la jugada. Que hace línea la defensa del equipo Deporte Sabio. Bien habilitado, ningún problema para Wilber. Habilitado por Núñez. Están en línea los defensores. El balón va para Velázquez. No va para Tomás, que sí estaba adelantado. Y el 2 a 0. Ahí liquidaba el partido. Eran 33 minutos del segundo tiempo. A los 42 del primero había hecho el gol Dari Turcho, el tiro libre. Y a los 33 del segundo, el 2 a 0 de la Olimpia para liquidar el partido. Fijo. 2 minutos. 4 minutos. Y ya está.